Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola, mi príncipe y princesa de Jesús. Es súper fantástico iniciar esta linda mañana contigo. Recuerda que al lado de Jesús puedes disfrutar de una vida llena de plenitud. Que tengas un hermoso jueves. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos del mejor libro del mundo, la Palabra de Dios. ¿Listos? Comencemos. Para hoy, 19 de noviembre, el versículo se encuentra en Hechos 16, 38. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataba de ciudadanos romanos. ¿Sabías que Pablo y Silas dejaron varios creyentes en Filipos a quienes más tarde les envió la carta a los filipenses? Y la historia se titula Predicando en tierras lejanas. Mientras estaban en la cárcel, Pablo y Silas, dijo el papá, los jueces estaban tranquilos porque habían logrado frenar el alboroto. Sin embargo, les llamó mucho la atención la actitud de los dos presos. Entonces se dieron cuenta de que habían tomado presos a dos hombres buenos. Solamente con verlos debieron haberse dado cuenta de que eran buenas personas, comentó Mateo. Así es, asintió el papá. Los jueces decidieron entonces liberarlos secretamente por la mañana. Pero cuando los oficiales de la cárcel relataron a los jueces lo que había acontecido la noche anterior, estos se alarmaron y ordenaron que lo soltaran. El carcelero dio la noticia a Pablo y a Silas pensando que iban a ponerse contentos. Pero Pablo dijo que no se iba a ir secretamente, sino que quería que vinieran los jueces personalmente a liberarlos. Lo que sucede es que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y no los habían tratado como tal, sino de una manera injusta. Cuando los jueces supieron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se quejaban ante el emperador. Estaba prohibido azotar y tomar preso a un ciudadano romano sin un juicio previo. Los jueces acudieron, se disculparon y les pidieron que se fueran de la ciudad, ya que deseaban evitar otro alboroto. Antes de irse, Pablo y Silas fueron a casa de Libia para despedirse de los hermanos y salieron para continuar predicando. Aunque habían sido tratados injustamente, se sentían felices porque habían sufrido por la causa de Cristo. Pablo recordaba lo que él mismo había hecho sufrir a los creyentes. Ahora, el perseguidor se había convertido en discípulo, también perseguido y maltratado. Querido Dios, ayúdame a mantenerme fiel, aunque tenga que sufrir como el apóstol Pablo. Amén. Que Cristo Jesús te bendiga, siempre. Abrazo tototes de oso, y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church